¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy os traigo el mazo que ha reventado estándar estos últimos días, una grandísima sorpresa, un mazo que está funcionando muy bien y que además también ha tenido buenos resultados en el Pro Tour. No he llegado a hacer top 8, pero bueno, eso no importa que no haya llegado a hacer top 8 porque el mazo, como digo, ha destacado bastante ya desde hace pues cosa como de 4 o 5 días, incluso antes del comienzo del Pro Tour ya se empezó a ver durante la semana pasada y es gracias al Bronco Cáustico. Esta carta que recuerda un poquito al Dark Confidant, yo creo que no es tan buena como el Dark Confidant, pero tiene una pequeña sinergia que es con poner cartas en el top de tu mazo. Si pones la carta que tú quieras en el top de tu mazo y luego montas este Bronco Cáustico, vas a poder hacer daño al rival con la carta que muestras desde el top del mazo. ¿Y qué pasa si muestras una carta, por ejemplo, de coste 15 como esta que teníamos en estándar desde Capena, de la cual nadie se acordaba ya, Sombra de la Mortalidad? Pues que le haces 15 puntos de daño al rival. Así que es un mazo que tiene un pequeño combo, no es daño letal, o sea, no es un combo de verdad, OTK, pero puede serlo, puede ser que al rival le queden 15 vidas muy fácilmente a lo largo de una partida, vidas que ha perdido con Painlands, algún ataque suelto que has hecho. El caso es que hacer 15 daños puede ser daño letal de golpe en una partida normal y es una sinergia muy buena, aparte de que el Bronco en sí es ventaja de cartas pura y dura. Ahora, si atacas sin ensillar, pues te puede hacer perder unas vidas. Puedes tener mala suerte y hacer perder 15 vidas, pero sería muy mala suerte porque llevamos dos copias únicamente de la Sombra de la Mortalidad. Pero la idea, como digo, es colocar en el top del mazo Sombra de la Mortalidad, te ataco con la criatura ensillada y te hago perder 15 vidas, ganamos la partida. ¿Cómo vamos a colocar en el top del mazo la Sombra de la Mortalidad? Pues mire, es que hay una carta muy buena de la última colección. Ya sé que Forajidos de Cruce de Tronos no es precisamente una colección que se esté jugando demasiado, pero tenemos la carta Avaricia Insaciable. Es una carta que, bueno, dices, no está mal porque por 3 puedes robar 3 cartas, aunque desean perder 3 vidas, no está mal del todo. Pero la gracia, el combo, ¿vale? O sea, es decir, pagando 3 con la primera habilidad del arrebato es poner en el top de tu mazo la carta que tú quieras de tu mazo. Es un tutor, es un vampiric tutor sin pagar las vidas. Es un tutor de los que te la ponen en el top. Pero dices, oh, te ponen en el top, qué mal, no te la ponen en mano. Pero justo para este mazo es donde mejor funciona. Por lo demás, el mazo es una blanca-negra midrange, simplemente, buenos anticriaturas como son el caso del Destrizar o el caso del Golpe a la Garganta y un montón de buenas criaturas que pueden ganar ellas solas la partida, empezando directamente con Seoldred, continuando con cartas como Subestimado Tenaz o La Informadora Rafine, que son simplemente buenas criaturas que, por cierto, tienen fuerza 3. Se llevan por eso. Un poquito de manipulación de biblioteca, un poquito de ventaja de cartas, fuerza 3, porque esto se ensilla por 3. Y de hecho, ya que se ensilla por 3, llevas también serafín de acero, cuyo vínculo vital, vigilancia o volar, pueden ser muy útiles. Sobre todo el volar. Si le das volar al bronco, el problema de esta criatura es que es muy fácilmente bloqueable, vas a hacerlo mucho más difícil de bloquear. Y eso ayuda bastante, ¿de acuerdo? Entonces, el serafín de acero parece la criatura perfecta para el bronco. 3-3 vuela, que da a volar al bronco, de modo que ya no te lo matan. Y luego también tenemos de protección Skrull, ¿no? Todos los mazos que tienen algún tipo de combo con una criatura, pues, gustan de poder proteger dicha criatura y con Skrull lo vas a poder hacer, ¿no? Mazo, como digo, muy bonito, muy chulo, muy divertido. Llevamos, por cierto, un par de copias de Pastor Nebuloso. Pero esta versión que estáis viendo aquí delante, no estoy seguro si es una de las que se jugó en el Pro Tour o una de las que la semana pasada ya empezó a despuntar y ya ganó algún torneo, ¿vale? Porque he copiado varios listados y no sé exactamente cuál de ellos es, si la del Pro Tour o la que hizo 5-0 en una liga del Magic Online la semana pasada. Pero bueno, en cualquier caso, un mazo que está contrastado, que es bueno y todo eso, ¿no? Por cierto, como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os dejaré el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena, probarlo y jugarlo. Es un mazo muy divertido y mucho mejor de lo que parece. Yo cuando lo vi de primeras dije, ¿pero esto? ¿Tú crees que vas a ganar alguna partida con esto? La verdad es que con esto es difícil ganar partidas. Alguna vez va a ocurrir, supongo, pero es difícil ganar partidas con esto. Lo que pasa es que luego el resto del mazo es muy consistente. Tiene calidad suficiente para ganar partidas por sí mismo. Y es lo que yo pensaba, como os digo, si penséis, en este mazo no va a ningún lado, esto no va a ganar partidas. Eso pensaba yo, hasta que me he puesto a jugarlo o hasta que me he puesto a ver partidas del mazo o a ver torneos y está ganando partida tras partida, torneo tras torneo y funciona muy bien, mucho mejor de lo que yo pensaba. Así que venga, no me enrollo más, vamos a por esas partidas. Bueno, sale el rival. Nuestra mano no es demasiado buena, pero bueno, tenemos... Este mazo siempre es igual, criatura de segundo turno, criatura de tercer turno, ¿vale? Lo que me falta es alguna anticriaturas y el bronco. Con el bronco estaría más contento. Nos la vamos a quedar igualmente y vamos a ver hasta dónde podemos llegar con esta mano. Aunque viendo montaña humano contra Kakazan, el comienzo no tiene buena pinta, ¿eh? Veamos, salimos con la tierra enderezada, patio oculto y de segundo turno supongo que la informadora Rafine es la mejor opción, ¿no? Porque el pastor nebuloso, como conjuro, no creo que vaya a ser demasiado, demasiado bueno. Así que... ¡Uy! Nos hemos robado el bronco. El bronco no es bueno ahora mismo porque te lo va a matar con cualquier chispa, le va a dar absolutamente igual y no va a poder hacer su habilidad de ventaja de cartas. O sea, no vamos a poder aprovechar... Estamos en modo defensivo, es lo que quiero decir, no en modo ofensivo. Así que clarísimamente, informadora, confabulamos cuando entra en juego y nos vamos a descartar... Hombre, esta no es tan mala del... No es mala del todo, si lo pensáis, para más adelante... Yo creo que me voy a quitar el pastor nebuloso, ¿vale? Esto pasa a ser 3-2, de modo que podemos bloquear al pesar de 70 de sangre si no nos la mata. Y... Bueno, vamos a ver si el siguiente turno... A ver... Es que además es muy probable que tenga la furia rabiosa y nos vaya a pasar por encima del bloqueo igualmente. Quizás tendríamos que haber bloqueado el grabado de Kumano para evitarlo. ¿Veis? Nos pasa todo y nos quedamos con 10 de vida, pero solo tiene un mana en color. Ojo, podríamos llegar a tener alguna opción en esta partida. La cuestión es... ¿Cómo? Es decir, yo ahora puedo... Destrizar el grabado de Kumano... Mira, voy a jugar el Bronco para amenazar con el bloqueo a su grabado de Kumano. Y en función de lo que él haga, le tiramos un Destrizar al grabado de Kumano. Vamos a ver qué es lo que decide hacer. O sea, si tiene una chispa, se la va a gastar en el Bronco, lo cual yo creo que está bien. No es malo del todo. Vale, pues nada, volvemos a bloquear de esta manera. El problema es el 4-4 que sigue ahí vivo. Vale, me voy a comer el daño. O sea, es decir, vamos a dejarnos... vamos a dejar que se muera el Bronco. Pensé que a lo mejor jugaba a tierra y atacaba con la fundición de Misra. Vale, no. Bueno, entonces, llegados a este punto, la cosa pinta regulinchi, ¿no? Podemos jugar el 7-7. No está mal el 7-7. Y aún nos queda el Destrizar para matar alguna criaturita pequeña que él pueda tener, ¿vale? Lo bueno es que cuesta X menos, donde X es la diferencia entre el total de vidas mayor y menor, ¿no? O sea, que costaba 14 semanas menos. Nos tira descargar rayos a la cara, nos quedan 3. Si conseguimos meter el Seraphine de Acero y darle vínculo vital a la sombra de la mortalidad, podríamos llegar a pensar en remontar esta partida. Ojo. Vale, no ataca, nos da turno. Vale, ojo. Podría ser que hubiésemos llegado a ganar esta partida. Subimos a 10 de vida. El Seraphine de Acero yo creo que lo voy a usar para bloquear a su adversaria. Si no nos lo mata, no creo que nos lo mate, ¿vale? Porque nos habría matado a nosotros tirándonos 3 puntos de daño a la cara directamente, ¿no? Vale, le voy a dar vínculo vital y atacamos. Estaba pensando si darle vigilancia para atacar y bloquear y eso, ¿no? No dirías que vamos a ganar la partida sin el combo del Bronco, pero sí con la sombra de la mortalidad. Subimos a 10. Nos queda un mana negro enderezado, por cierto, para este Destrizar en función de lo que el rival se ponga a hacer. Y yo pensaba que esta partida la daba completamente por perdida, la verdad. Pero ha habido circunstancias favorables, ¿no? Como que el rival se ha quedado un pelín atascado de tierras. Y eso nos ha ayudado bastante. Lanzabelo del Monasterio, ¿de acuerdo? Puede lanzar un hechizo más que no sea criatura porque solamente queda un mana rojo. O sea, que esto en principio no debería pasar de 2-3 como mucho, ¿no? Y ataca con todo. Yo creo que voy a bloquear a la Lanzabelo del Monasterio. Aunque quizás no debería haber bloqueado nada directamente, ¿no? A ver qué es lo que tira. Vale, bien. Buenas noticias porque esto significa que hemos ganado la partida. Le volvemos a dar vínculo vital a la sombra. Y, de hecho, casi casi ganamos solo con ese ataque, ¿verdad? Ahí está. Vale, buena partida. Hemos tenido suerte en esta partida. Bueno, salimos nosotros, pero salimos con doble tierra girada. Me la voy a quedar porque salimos. Si sale es el rival, obviamente, no me la podría quedar porque sería una mano demasiado lenta. Así que nos la quedamos. Y voy a intentar encontrar una tercera tierra que entre enderezada para ver si pudiésemos jugar de segundo turno el subestimado o el pacificador de tercero. Ya iremos viendo, ¿no? Ya iremos viendo. Bien, entonces, a ver qué es lo que hace el oponente. A ver si hace algún mulligan. Nos vendría bien porque nuestra mano, ya veis, que tampoco es demasiado buena y es demasiado lenta. Pero bueno, ya digo, saliendo creo que voy a correr el riesgo. Vale, vamos a ello. Bueno, ahí tienes Callejuela ensombrecida, Pantano lo quiero. Me lo quedó ahora la cuestión. La duda es si juego Pantano y subestimado tenaz de segundo turno o no. Yo creo que sí. Porque cabe la posibilidad de que roblemos otra tierra más enderezada. Uy, volvemos a salir agresivos. Está todo plagado de MonoRed, sobre todo en estos últimos días del mes en los cuales la gente va a tope, ¿no? Vale, voy a jugar el subestimado tenaz básicamente para tenerlo como bloqueador. Creo que es un buen bloqueador. O para que haga de pararrayos, ¿no? Que el rival le tire un rayo, una chispa o lo que sea y se gaste el maná en él. Y si no robamos tierra igualmente podemos seguir jugando el Pastor Nebuloso el siguiente turno. Vale, se gastó la chispa en nuestro subestimado tenaz. Gastó tres para hacer dos y quitar el bloqueador en medio. Yo creo que está bien. Tierra, tierra. Habría estado genial tierra enderezada. No ha sido posible. Jugamos tierra de turno. Escrutamos quiero más tierras. Ahora sí que queremos una cuarta tierra. Y vamos a jugar esta cosa. Que bueno, se lleva un poquito de forma random esta criatura. No me gusta mucho la verdad esta criatura en este mazo. Pero se lleva por el tema de las poros con bug. Y porque es una criatura de relleno básicamente, ¿no? Otra descarga de rayos que se come nuestro Pastor Nebuloso. Vale, si robamos tierra y hacemos Sheol Dread va a ser muy divertido. No es el caso. De aquí la cuestión es si quieres tirar el Destrizar para freír el alanzabuelo del monasterio o no. Que yo creo que no es tontería. Lástima que... Hombre, podemos arriesgarnos, robar tres cartas, perder tres vidas y confiar en que nos va a salir un pantano enderezado. Pero es demasiado confiar. Jugamos otro bloqueador. Como se ha gastado dos chispas de las que hacen tres de daño. Confío en que no tenga más. Vale, lleva el pescado. Qué raro. Vamos a quitarle... Yo creo que le voy a quitar el Feldon. O sea, quitar, vamos. Hacer que cueste más el Feldon. Esquí no nos importa tanto. Le voy a quitar el Feldon que es la típica criatura que no quieres andar bloqueando demasiado. Y bueno, ahora que sabemos lo que tiene en mano. Sabemos que el 3-3 posiblemente bloquee muy bien a su alanzabuelo del monasterio. Si juega a Esquí, bueno, pues bloquearemos al Esquí. En el cementerio tiene ya otras dos cartas más. Vamos, que juegue lo que juegue no nos va a entrar demasiado daño. Esa es la parte positiva del asunto. Estamos en busca de... Ay, se nos rinde otra vez. Pero bueno, estas monorreds, ¿qué pasa con ellas? Bueno, sale el oponente. Tenemos buenos anticriaturas, buenas criaturas. Esta mano yo creo que está bastante bien. Solo dos tierras y una de ellas Painland. Espero que no nos haga perder demasiadas vidas. Y el rival sale con pantano. Cortinas encubridoras. Wow, sorpresas. ¿Qué hacemos? ¿Jugamos Skrill para proteger más adelante a nuestras criaturas? ¿O hacemos un Destrizar sobre esto? Yo creo que vamos a hacer Skrill. ¿Vale? El Destrizar no corre prisa sobre su 0-4. Porque cuesta 3 activar su habilidad. Y lo podemos matar más adelante, ¿no? De hecho, el siguiente turno podemos jugar Tierra Girada. Destrizar sobre las cortinas encubridoras. E incluso atacar con Skrill, ¿vale? Uy, otro pantano. O sea, que va a ser una Monoblack. Se gasta su primera anticriaturas. Está bien gastado. Realmente, en un Skrill siempre merece la pena. Y Pesadillas sin Esperanza. Tenemos que descartarnos. ¿De qué nos vamos a descartar? Tenemos doble pacificador ungido. Pero son las criaturas baratas, precisamente, del mazo. Seolded. ¿Cuántos Seolders llevamos en el mazo? En esta versión. Llevamos los 4 Seolders. Vale, Seolded ha sido el elegido. Llevamos 4, son legendarios. A veces Magic nos ama. A veces Magic nos quiere. ¿Sabéis qué? Le dejamos activar esto y en respuesta se lo matamos. Vamos a dejarle activarlo. Y en respuesta se lo matamos. Y si no lo hace, pues al final de su turno se lo matamos igualmente. Vale, parece que no va a ser el caso. Vamos a volver a descartarnos de otro Seolded. Nada nos asegura poder llegar a jugarlo, ¿de acuerdo? Porque cuesta mucho maná. Vamos a matar ahora que podemos las Cortinas en cubridoras. El mazo del rival es un Quitacartas, como estáis viendo. Dos Quitacartas, un tercer Quitacartas que le acabamos de matar. Y Tierra Enderezada, sí señor. Vamos con el pacificador que va a ser súper disruptivo. Madre mía, ¿qué hacemos contra esto ahora? Aclazot no tiene maná, tiene dos tierras. Está como nosotros este hombre. O el Arrasador o el Seolded. ¿Le voy a quitar el Arrasador que no es legendario? Bueno, quitar, quitar, ya me entendéis. Le vamos a nombrar el Arrasador Pirexiano. Y el siguiente turno le voy a nombrar... Pues no sé si nombrar a Aclazot. Es que Aclazot es más problemático si toca mesa. Buen robo por su parte. También es un buen momento para robarnos otros tres cartas. Creo que debemos robar tres cartas. Perdemos un montón de vidas, pero no estamos demasiado agobiados. Y su Seolded si lo juega lo podemos matar, ¿vale? Si justo se toquea la tierra. Y luego el siguiente turno con el pacificador ungido nombramos a Aclazot, que es más peligroso. Porque para este le queda mucho. Le va a costar seis jugarlo. Robamos tres cartas. Desarrollamos un poco nuestra mano y nuestra mesa. Jugamos tierra girada de turno y atacamos de tres. Vale, estamos muy muy por atrás en vidas, pero no es importante. Bueno, sí que es algo importante cuando hay Seolded de por medio o Aclazot o... Estas criaturas tan gordas que lleva aquí el oponente. Adivina dos con la pesadilla sin esperanza. Y nosotros de cara al siguiente turno podemos hacer pacificador más golpe a la garganta. Si juega el Seolded no es un gran problema. Y lo va a jugar, efectivamente. Pero lo vamos a matar antes de que nos haga perder las vidas. Así que el problema es... Se diluye. Jugamos tierra de turno. Madre mía, será por avaricias insaciables. Y ahora vamos a nombrar a Aclazot, que es la criatura a continuación que podría jugar con coste cinco, ¿no? Vale, así que seguimos pegando. Ya pegamos ahora el siguiente turno de seis en seis. O sea que la partida puede acabarse bastante rápido. Y nosotros vamos a perder otras tres vidas más para robar otras tres cartas, pero seguro que va a merecer la pena, ¿verdad? Vamos a atacar primero antes de nada. A ver si justo se ha robado una anticriaturas o algo. Atacamos con las dos. Vale, parece que tiene algo. No. Vale, se queda con ocho de vida. Vamos a volver a robar. Yo, yo quiero... Ojo, se lo podríamos tirar a la cara para que perdiese tres vidas. También que no lo había tenido en cuenta hasta este momento, ¿no? No me digas que sí que tenía anticriaturas. Parece que sí que tenían anticriaturas, ¿eh? No. Vale. Vale. Tierra de turno. Ah, pues tenemos el combo con el bronco. El siguiente turno colocamos en el top la carta de coste 15. Atacamos con el bronco, tripulándolo, bueno, montándolo y ganamos la partida. Así que o hace algo muy, muy, muy bueno ahora o ha perdido la partida. Vamos a ver. Supongo que va a activar la habilidad de la pesadilla sin esperanza, ¿no? Si tiene una anticriaturas y no lo gastó, sería bastante erróneo por su parte no haberlo hecho. Pues sí, tenía la anticriaturas, se descarta a Klazot. Le quedan cuatro manás. Ah, bueno, ahora puede jugar al asal o pirexiano, pero no importa. Hemos ganado con el combo esta partida porque, fijaos, pagamos tres. Colocamos en el top de nuestro mazo la carta de coste 15. Ahí está. Montamos al bronco con el pacificador ungido. Bueno, atacamos y le hacemos 15 puntos de daño al rival directamente a la cara. Ganamos con el combo que, bueno, tenía muchas ganas de que saliese en este vídeo este combo. Juguemos una última partida. Salimos nosotros. Tenemos el combo de turno 2, turno 3, por cierto. Bueno, no, porque tienes que tripular, tienes que montar al bronco. Si no, sería mala idea hacerlo. Nos la vamos a quedar porque la mano nos vale. La mano es buena. Y, o sea, sería de cuarto turno, ¿vale? En el tercer turno tienes que jugar el subestimado para poder montar esto en el cuarto. Y el sueño es atacar y hacer 15 puntos de daño como en la partida anterior que los conseguimos, ¿no? Si no sale el mazo, pues es una orzo. Midrange, buenas criaturas, buenas anticriaturas y a correr, ¿no? Humano, mazo de humanos. ¿Será un mazo de humanos mono blanco? Bueno, vamos a jugar, para empezar, el bronco. Es lo que hay que hacer. Juegas el bronco y, bueno, vamos a ver si nos juega un bloqueador o no. Si nos juega un bloqueador. A ver, el problema del bronco es que es un 2-2. Te lo pueden bloquear muy fácilmente. Fíjate, está con la oficina de alistamiento esta que viene a continuación, ¿no? Pero, wow, incluso con el 3-2 este nos lo puede bloquear también, ¿no? Malas noticias, por cierto. Bueno, se gira, esa es la parte buena, esa es la parte buena, que se ha girado, claro. Vale, tierra de turno girada, subestimado tenaz, ¿de acuerdo? Podemos montar y hacerle perder unas viditas al rival. También podemos quedarnos bloqueando. No sé a qué nos enfrentamos. ¿Puede que sea una boros con bug? No, yo creo que es un mazo de humanos, ¿eh? Acabamos de ver cuántas vidas le hacemos perder, estaría gracioso. Cero. Pero bueno, nos hemos dado una carta gratis. Es bueno, el Dark Confidan nuevo este. Yo pensaba que no era tan bueno, pero sí. Pensaba que no era tan bueno porque no había pensado en las posibilidades que tiene. Pero la verdad es que tiene muchísimas posibilidades. Vale, pues es una mono blanca de humanos. Nos ha matado el bronco. Y esto sigue creciendo y no tenemos nada. No tenemos antiquitiaturas ni tenemos nada. 3-4. El siguiente turno ya pasa a ser 4-5. Yo creo que nos tenemos que empezar a plantear el quedarnos bloqueando, ¿eh? Tal y como están las cosas. No, porque con el Seoldred voy a atacar. Vamos a atacar. Lo dejamos en 18. Yo creo que con el Seoldred difícil será que nos lo mate una mono blanca de humanos. Difícil será que tenga un segundo cátaro brutal, es lo que quiero decir. Y si nos lo mata... Tenemos ya que arriesgar a robar 3 cartas perdiendo 3 vidas. A ver si podemos matar el cátaro brutal o la defensora del cielo interior que tampoco estaría mal. Ojo, 4-5... Bueno, vale. Por cierto, la avaricia insaciable con Seoldred comba bastante bien. Pierdes 3 vidas pero ganas 6. Así que no está mal del todo, ¿no? Vale, se hace de noche. Cuidadito con eso. Es decir, si jugamos 2 hechizos se da la vuelta one more time. No está mal esto tampoco, la verdad. Robamos 3, perdemos 3, ganamos 6. Vale. Jugamos tierra de turno. Vale. Y no quiero jugar más hechizos. No hemos robado ni un anticriaturas, es increíble. Podemos atacar con Seoldred o no atacar con Seoldred, ¿vale? Yo, yo creo... Yo creo que voy a atacar. Porque me acabo de dar cuenta de que le podemos tirar esto a la cara el siguiente turno y que se muera él. Porque al igual que Seoldred me da vidas cuando robo yo las cartas, se las quita él. Entonces sería hacerle perder 9 vidas de golpe. No había caído en la cuenta, claro. Con Seoldred. ¿Vamos a ganar la partida haciendo robar 3 cartas a nuestro oponente? Sería muy bonito. Sería muy gracioso. Le quedan 10. Juega la vanguardia de las capas de cobre. Simplemente tenemos que bloquear con el subestimado. Sí o sí. A deline. O sea, nos pega un piñazo gordísimo. Sube a 12 de vida, por cierto. Eso sí que es cierto que es un problema. Él no tiene daño letal en este ataque. Le haríamos perder 6 y 3. 9. Se quedaría con 3 más la de turno. 11. Le hacemos perder 11 puntos de vida al rival. Nada más 11. Y gana otra vida. Vale. Vamos a bloquear ahí. Qué lástima. Qué cerca. Ah, bueno, espérate. Ah, se ha hecho de noche. Se ha hecho de día, perdón, otra vez. Porque ha hecho doble hechizo. Claro. Qué lástima. Qué suerte. Oh, qué pena. Ganábamos la partida de esa manera. Bueno, yo creo que al final, nada, es que no hemos robado ni un solo, ni un anticriaturas entre todas las cartas. Con un solo anticriaturas yo creo que la partida habría sido nuestra, pero no hemos tenido la suerte que necesitábamos. No ha sido posible. Así que nada, va. Tú ganas. Tú ganas. Bueno, White Humans nos ha ganado la partida. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Hasta luego.